WebAge es una plataforma web y móvil que le permitirá al ciudadano informarse en tiempo real de los eventos culturales que hay en la ciudad. También podrá conocer cuáles las instituciones, la infraestructura, las entidades, las organizaciones y los artistas que hay en la ciudad a través de un mapa interactivo. Esto lo haré a partir de dos procesos, uno de referenciación y otro de envío de datos en tiempo real que nos permita tener una lectura de lo que pasa en la cultura en Cali. Y con ello podremos fortalecer el clúster económico de la ciudad, es decir, fortalecer las economías culturales que permitan a la ciudad salir adelante, generar mejores ingresos a los artistas y a los productores culturales y permitir que la cultura sea un motor de desarrollo social, que genere democracia, participación ciudadana y nuevas economías.